El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hecho referencia a los presupuestos generales del Estado presentados este sábado, los que ha tildado de increíbles. Han aprobado unos presupuestos antisociales como sus políticas, donde se recorta la sanidad, se recorta la educación, se recorta las becas y se recorta el desempleo. Unos presupuestos antisociales y lo que es peor, unos presupuestos que son ineficaces. Rubalcaba ha recriminado a Rajoy también que en la campaña electoral hicieron promesas que sabían que no podrían cumplir. Ha recalcado que no solo mintieron, sino que escondieron los presupuestos antes de las elecciones asturianas y andaluzas, lo que hizo perder crédito a España ante Europa. ¿Por qué nos engañan? ¿Por qué dicen en una rueda de prensa que van a subir las becas y luego al día siguiente nos vamos a enterar de que las bajan? Y uno acaba concluyendo que le han cogido gusto a esta cosa de decir lo contrario de lo que hacen. El líder socialista, además de recordar que los españoles no pueden pagar ni un solo euro más por la crisis financiera, ha instado a que se renegocien las condiciones del rescate, para que no figure como deuda de los españoles, sino de quien los recibe. Que renegocien, que renegocien, que vayan a Bruselas y digan como voy a utilizar menos, quiero tener menos condiciones porque esas condiciones van siempre contra los más desfavorecidos. Son recortes, recortes y recortes. Ha aludido además al retroceso en educación, al aplicar el proyecto del expresidente José María Aznar, la ruptura del sistema universal en sanidad o a los recortes de los derechos de las mujeres en el tema del aborto.